Bien, Ciudad, ¿cómo van las atenciones aquí en el Centro de Salud de San Juan Pueblo? Buenos días. A partir de la semana anterior, las atenciones han ido en aumento. Estamos atendiendo más o menos el mismo número de cuando los normales que nosotros hemos atendido aquí siempre, 47, 40 pacientes, cuando haya prestido la atención. Mucha embarazada. Esto sí nos preocupa porque estamos atendiendo bastante embarazadas nuevas. Y bueno, con los problemas que tenemos ahorita, el que puedan estar vivos a sus controles regulares va a ser una dificultad y eso puede traer problemas, pero bueno, se les está atendiendo igual y con todo, ¿verdad? Sus escámenes y todo lo que corresponde. Obviamente es muy importante la ayuda de la gente. Veo que afuera hay una regulación muy importante y que la gente debe acatarla. Con relación a eso, más sí me gustaría que la gente no colaborara, porque lo que usted miró ahorita, ese hombre es porque hay menos gente, pero en la mañana que llegamos, las personas no están tomando el distanciamiento adecuado. Muchas vienen sin su mascarilla, ¿verdad? Y no pueden ingresar al Centro de Salud sin la mascarilla. Y ese ha sido un problema para nosotros el poder controlarlo, porque afuera, a pesar de que es un lugar amplio, ellos siempre se están amontonando. Entonces creo que todavía no hemos hecho conciencia ni hemos tomado en serio las recomendaciones y solo hay que ver las noticias todos los días para ver cómo el aumento de casos es diario. Entonces en algún momento vamos a tener nosotros algún caso en uno de los municipios del Sino. ¿Y hay que preocuparse en ese sentido? Hay que preocuparse porque lo que está sucediendo también es que las personas no están presentando síntomas, son personas asintomáticas ya portadoras del virus, quienes están transmitiéndose a otras personas. Entonces nosotros no sabemos quién va a reaccionar en una forma desfavorable, que va a necesitar ingresos vitalarios y que se nos va a complicar, y va a estar con posibilidades de muerte. Entonces es sencillo. Si no tiene mascarilla, creo que ahora hay unas posibilidades que cuando se empezó a conseguir una, el guardar el distanciamiento, eso se nos hace difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero ya estamos en la octava semana, si no me equivoco, ya para los dos meses ya deberíamos... O sea, esto va a traer cosas positivas en el sentido que se nos va a hacer costumbre lavar por las manos quienes no nos procurábamos hacerlo. Y el tomar todas nuestras medidas para nosotros evitar todas estas enfermedades que se transmiten por el contacto humano. De hecho, este mes nosotros no hemos reportado diarreas casi. Y no creo que sea porque la gente no esté viviendo por eso, si la diarrea es una situación que la madre siempre busca la atención. Varicelas muy pocas, creo que me ha faltado ninguna. Entonces son enfermedades que se transmiten de persona a persona, con la cercanía, y no las hemos obtenido. Entonces vemos que todas esas cosas mejoran cuando nosotros tomamos este tipo de medidas. Muchísimas gracias, licenciada.